Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vean a dónde nos encontramos hoy, en el mercado Alfredo Lazo de Estelín. En el mercado Alfredo Lazo de Estelín andamos. Andamos turisteando este mercado aquí en Estelín, en este mercado Alfredo Lazo. Vamos a darle un recorrido, vine ahí por todos lados, a ver qué vemos, a ver qué no vemos. Vean, estamos en esta esquinita. Orgullo, dice, orgullosamente nicaragüense, una sodita ahí. Una sodita orgullosamente nicaragüense, ¿no? Muy bien, taca taca, vean. Vamos a introducirnos por allá. Vean aquí como venta de granos, taca taca, granitos. Vamos a meternos de allá al centro. Caminemos entonces. Caminemos, caminemos, introduzcamos en el mercado. Mercado Alfredo Lazo, a ver qué vemos y qué más vemos. Vean, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, en la dos, ups. Vean, naranjitas, naranjitas. Naranjitas. Vean, naranjitas. Ya me olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Granos, granos, los granos. Frijolitos, frijolitos. Ya, los limones, los limones, está bueno. Comida para perritos. Comida para perritos. Comida para perritos, para perritos, la comida. Comida para perritos, para perritos, la comida. Tiri, tiriri, tiriri, tiriri. Tichinho. Ya no, un lado, un lado. La látima. las chayas brócoli, pura vitamina C brócoli este mercado está a reventar está a reventar doña franja chumbri chumbri llena de verduras quesito, quesito rico el quesito es lo más rico del mundo ya saben están peleando se están matando se están matando y aquí meterse para adentro vamos a meter adentro a ver qué hay aquí estamos aquí en este callejón vean a ver qué hay aquí a ver qué hay aquí perritos, pirulais vean para allá vamos a ver por allá sector de comidas sector de comidas no hay sanitario salí de emergencia ahí sí aquí están los comedores aquí están los comedores aquí está la comidita aquí está la comidita salimos a la comida vean vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay ahora sí quede con mi diente está la comidita y aquí está la comidita y aquí está la comidita Vamos por allá Vamos por aquí, vamos por aquí a ver Compramos celulares Vean, pollo más quimbi Este es el número 4 Hay un montón de pollos más quimbi Ese pollo entero navideño, 49 la libra Al pregolazo, dijimos que se llamaba este mercado, ¿verdad? Correcto Está grandecito, está grande Y eso que no nos metimos en los otros callejones Solo así por encimita andamos Porque si no, imagínense Solo por encimita Por allá nos venimos, allá había más Más que recorrer Ahí venden gaseosa Cuidado, cuidado Cuidado, nos chocan Cuidado, nos chocan Qué buena la noche, buena Qué alegra la noche, buena Vean, y allá sigue Y sigue para allá Y sigue por el otro lado No, no, está grandote Está grandote Está grandote este mercado Claro que sí Son como 5 calles Más los galerones No, no, está grande Claro que sí Está el pregolazo, está grande Vean por allá Vean, aquí los mandos de caros Vean, aquí están los insumos Cooperativas de productora de agropecuarios de Esteli Vean, el colegio Nuestra Señora del Rosario Ahí está el colegio Allí está el colegio Más tortillas La carne asada, ahí está la carne asadita Claro que sí La carne asadita Vean, está elico en su historia, obviamente Su historia no puede fallar, faltar Vean un poquito Otra vez se murió Vean el repollito El repollito para la ensalada Para la ensalada con el pepino Ahí está, pepinito Cuidado, cuidado Mucho movimiento, mucho movimiento por acá Aquí está el movimiento, aquí está el movimiento Aquí están todas las frutitas Todas las frutitas Vean, ¿qué se les apetece? ¿Qué se les apetece? Tienda ideal Al mediodía Ya no, este mercado es grandísimo Este mercado está grandísimo, gigantesco Lo andamos recorriendo así por encima Nada más y vean Está poderoso Y eso que no fuimos por aquel lado Ni por aquel otro No, 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 no Andamos por aquí encima Nada más 50% de descuento en toda nuestra mercadería Aproveche Llévese más con menos dinero Todo a mitad de precio Y solo tres No la piense más Y llévese más No la piense más No la piense En los pantalones Para el fin de año Los pantalonazos Vean, y por allá sigue Y por allá sigue, vean No, está grandísimo Está grandísimo Y danos candaditos Para que se enllaven Y aquí sigue, 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 sigue Y esto no para Esto no para Vean las tiendas Ah bueno Y no fuimos A la zona de las tiendas Más presas Vean otros de carro Qué barbaridad Vean, aquí están las cajas Vean dónde están las cajas Y hay veces Buscando cajas Hay veces yo buscando cajas Vean por allá Está grandísimo Está grandísimo Está grandísimo Y para allá sigue, sigue, sigue Y no para ¿Y quién está ahí todo sucio? ¿Quién está ahí todo sucio? Ya vieron, ya vieron ese recorrido que hicimos Para este mercado Está grande, está grandísimo Y eso es lo que le hicimos un mini recorrido Porque el sol está brutal Este sol está brutal Está hicimos un mini recorrido Pero está bonito Está bonito Está grande Y para allá sigue Para allá seguimos Para allá seguimos Para allá seguimos Para allá seguimos Seguimos para todos lados Bueno, no, no Está bonito Vean ese edificio que está ahí Este es un centro comercial Que da vuelta Desde aquí hasta el otro lado ¿Cuántos pisos? Hay cuatro pisos Qué bárbaro Este está grande Estelí Mi respeto para Estelí Está grandísimo Mucho comercio Mucho dinamismo Se mueve el Córdoba Se mueven los reales Se mueven los reales Por Estelí Ahorita vamos a ir a ver Si nos vamos al parque No se pueden perder esta saga De todos los videos De toda esta saga Que estamos haciendo Está buenísima Todos los videos de Nicaragua Ya saben Se me suscriben Le dan me gusta Clic en la campanita Para que les avise De las notificaciones Comentan Me ponen Hola Eric Para que todo eso Se haga viral Y YouTube Le recomiende el video A más personas Dato muy importante Denle en suscribirse Ayúdenme con eso Lo digas de suscribir Le dan click Para que lleguemos a la meta A la meta Son los 100 mil suscriptores Ya saben Esa es la meta Que tenemos que lograr Así es que Este fue un mini recorrido Por este gran mercado El predolazo De este link Espero les haya gustado Y con este clima Con este sol Con esta luz Con este brillo Nos despedimos Así que nos vemos En otro video Chao Fíjense Chau